Vamos a comenzar, vamos a hacer un tutorial de la pinche pura introducción Los arreglos vamos a hacer en el próximo video Va a ser el video de la canción Entre más lejos me vaya de los camivayas de los caminantes Entre más lejos me vaya Vamos a tocar en Akunemi en tono de la Y como ven no tengo silla Así es que vamos a grabar un tutorial así Akunemi en tono de la Y esperemos que le guste y a lees la Como ven me vestí de gris Vestí de gris, ya no sale pues Ahorita, adiós Vamos a empezar aquí Ya me voy a bañar Ok Empezamos acá ¿Qué es eso? ¿Cuatro veces? ¿Cómo ves? ¿ unreales? ¿Eh? ¿Eh? Me Ah ¡Golte! Dejen, dejo el acordeón Adiós Dejen, dejo el acordeón para ver mi cara Gracias Muchísimas chingadas, gracias